Hace aproximadamente como un mes, vine y encontré un nido de tecolote o lechuza, no sé cómo se llama, ahí va era, vamos a ver, hace tres días vine y ya nacieron los pueblos, los animalitos, los aves, no sé cómo se llama, tecolote, lechuza, búho, de arriba en la paca del Hualva. Aquí le damos, esto es alfalfa, trabajo en un rancho donde tienen ganado y cada año esta ave viene aquí y hace sonido, es una rata, está grande. Vean los pueblos, qué bonitos, qué bonitos son, qué bonitos son. Curioso como su mamá los alimenta, le trae un ratón y me imagino que le da pedacitos. Ahí tiene sus pedacitos, qué bonitos, qué interesantes. Esa es la segunda vez que veo, me imagino que es el mismo búho que viene y pone su, o la misma lechuza, que viene puro sonido aquí. No, 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 no que bonitos animales ahí está la rata hace 3 días vine a verlos y tenían una liebre una liebre partida de la mitad es todo